de semana y es momento de ver Las Rapiditas, el noticiero más irreverente de la televisión. En las nacionales, mientras que unos lloran sus derrotas y hacen berrinches para seguir con vida, otros quitan la vida por hacer berrinches. En las internacionales, Ucrania decide ahorrarse un dinerito en Chernóbil, y la gente en Guyana se toma muy en serio el proverbio, más vale pájaro en mano. En los espectáculos, mientras que unos esperan que sus palabras ya no sean recordadas, otros buscan la forma de no caer en el olvido. Esto y mucho más, hoy aquí en Las Rapiditas. ¡Comenzamos! ¿Cómo les va? Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a Las Rapiditas. Desde la Ciudad de México, donde ha diluviado como si fuera el diluvio universal. Nos llovió por fin, nos granizó, nos inundamos, digo yo, hasta la cintura. Bueno, espero que estén viendo este programa, recuerden que este es el noticiario, donde si no le gusta la nota, se la cambiamos, mire, así, de rapito. Soy Mauricio Castillo, todo mojado, los saludo en compañía de la siempre bronceada y también mojada, Marcela Lecón. ¡Cálmense, desgraciados asquerosos! Para que yo esté mojada, tendría que entrar el sol a este foro. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que está mojada, mojada esta noche en su casa. Les mando un saludo a todos ustedes. Bueno, muy bien, pues está Marce Lecona, muy foso, foso, como ya la vieron. Oye, muy foso, foso. Estoy muy foso, no crean que es apoyo a Samuel García. No, no, no lo es. No lo es, solamente dije, ¿por qué no? Bueno, buenas noches, les mando un saludo muy afectuoso a este, a Mónica Garza, comí con ella, no saben qué cosa tan maravillosa, un saludo para ella. Mónica Garza, la que trabaja. Ya, ya, basta, hasta ahí llegamos. Bueno, basta, saludos traidor, traidor. Vámonos directo con la información que está, que arde, vamos a las nacionales, vámonos. El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI. Todo eso. Así es, así es Marce, y esto es importante, pues aprobaron presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reformas. ¿Una con qué? Inconstitucionalidad. Eso, mamona. En contra de las reformas a la ley federal de telecomunicaciones para crear un padrón de usuarios de telefonía móvil, es decir, proteger a las personas que compran un teléfono celular, eso te afecta a ti. Espérate, 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 ¿proteger de qué? De hackers, de exnovios, de los rusos, ¿proteger de qué? ¿Eso? Te lo explico, esto viola diversos artículos de la Constitución que afectan los derechos humanos. El derecho a la información y protección de datos personales. ¿Te acuerdas de que te gustaría que, no sé, si te gustaría que se infiltre la información tuya en cualquier red o donde sea? Sí, sí me acuerdo que me lo dijiste, pero no, no quiero, me niego, me rehuso, me rehuso. Así es, esos datos los vela el INAI. Es como la niñera. Exacto, es correcto, los cuida, los protege y, por ejemplo, para comprar un celular, tú tendrías que dar tus datos biométricos para adquirirlo. ¿Cómo es eso, biométrico? ¿Qué es biométrico como de la mujer biónica? No estás usando palabras que no entendemos, si te pido de favor. No, 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 bueno, es algo parecido, los datos biométricos son tu huella digital, el iris de tu ojo y rasgos de tu cara. El INAI confirmó que solo se pueden obtener con una orden judicial y que obligar a los usuarios a proporcionarlos para tener una línea telefónica vulnera la libertad de información. Ay, no, 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 espérate, esto es muy fuerte, Mauricio, esto es muy fuerte. Muy fuerte. Así como que te fuiste a comer con Mónica Garza, pero eso lo vamos a hablar después. Yo no quiero que quién sabe quién tenga mi huella digital, mi ojo, mi naricita, ¿qué tal que me clonan, Mau? Exacto, partes de tu cuerpo que no conoces, bueno. Bueno, ya se enclones, muchas marcelas leconas por aquí, por allá, eso da miedo, muchas marcelas, ahí estás, mira, estás clonada, clonada, mi marcelo. La peor foto escogiste, Alex, ni creas que no te estoy viendo. Sí, pero, a ver, si estuviera yo clonada por todos lados y yo las pudiera controlar, serían como mis minions. Controlar, serían como mis minions, sería, sería divertido, ¿eh? Sí. Sería, tú, Marcela, le pon a uno, ve a trabajar a las rapiditas, le pon a dos, ve a dar show, le pon a tres, dame un masaje, estaría padre, sí me gusta. Estaría chido, claro. Sí, sí me gusta. Bueno, justamente por eso es que mejor que no pase. Aseguraron que esto no limitará a la delincuencia a realizar delitos con líneas ilegales o de teléfonos robados, principalmente de las zonas donde están recluidos, o sea, el derecho. Ya me gusta, ya me gusta. Marcela Cuatro, ¿por qué prestaste tu celular a un desconocido? Ahora te acusan de clonación de tarjetas. Justamente, exactamente, mi querida Marce, nuestros datos biométricos nos pertenecen a nosotros y nadie tiene derecho a controlar mi ojo biónico. No les voy a decir dónde lo tengo, pero lo tengo. ¿De qué te ríes tú, desgraciado? Está en la foto, ahí está, ahí está la foto. Bueno, Marcela Seis, ve con Mau Castillo y Mónica Garza a su comida que no te invitaron. No, fue una casualidad, bueno. Ah, casualidad. Bueno, no, ¿cómo crees? Pero veo que tu gato acaba de tirar dos plantas y un florero por brincar. El señor lo está viendo con mi hijo biónico. Mi gato. ¿Tienes gatos? Se llama Luis Miguel. Ah, sí, es cierto. Mi gato se llama Luis Miguel. Un saludo a mi gato Luis Miguel. ¿Y el otro? No entiende gato, o sea, no entiende. Sí, entiende. No entiende. Sí, es tiende. Y tiene la tele prendida, le está viendo el programa. Está viendo el programa. No. Lo pongo ahí viendo el programa, le pongo sus croquetitas y todo. No. Qué mozo. Rafa va. Mónica Garza, ok. Eh, traza. Vienes fosfo, fosfo, oye. Sí, sí, sí. Fosfo, fosfo, más que nunca. Tras la aprobación del INAI para presentar una. ¿Qué es el INAI? ¿Qué es el INAI? INAI es lo que ya acabas de explicar. Es que son los que nos vigilan en nuestro celular, ¿OK? No soy tan tonta. Eh, bueno, estos tipos, eh, el presidente Manuel López Obrador habló sobre esto. Andrés Manuel López Obrador. Ah, OK. Habló sobre esto en la mañanera. Vamos a verlo. Escuche vos, por favor. Y actúa en favor de las telefónicas. Que porque, este, se van a violar datos personales. dilo, dilo, dilo. Yo soy Mau Castillo, lo digo, sin problema. No entiendo la verdad. El presidente estuvo, se tomó una foto en una save enorme, la chingada, en su rancho, con el señor Slim. Bueno, el presidente aseguró que el INAI fue criado para proteger a las grandes empresas como las telefónicas, entiéndase, Slim. Y, permítame meter mi cuchara, señor presidente, para protegernos a todos. Oye, pero sí le caló al PGBB la decisión, ¿no? Yo creo que sí. Porque asegura que actúan de manera hipócrita, ya que los datos que el padrón solicitaría, ya lo piden esas empresas y que tienen una campaña en su contra. Malditos neoliberales, fifís, pachucos, cholos y chunos, chichimblas y malapachas. Qué bonito. Una cosa muy café, café, tacubesca, bueno. Acá los chompiras rifan y bailan, bailan tibiritabra, me acuerdo del tibiritabra, que era un personaje del poliboz, que era como de Veracruz. Deberíamos hacer un dueto, Mau. Vamos a hacer un dueto. Vamos a hacer un dueto. Bueno, yo no canto ni en la regadera, queridos amigos, de aunque me paguen, pero el que siguió cantando fue el presidente y dijo que, a los del INAI, lo único que les interesa es el dinero, porque el Estado debe poner orden para no permitir que una minoría rapaz se aproveche. Aseguró que detrás de todo esto está Telmex, Telmex, que es de su amigo Slim, señor presidente, se tomó una foto con él. Sí, se lo llevó hasta la chingada, ¿no? Pues sí, exactamente, lo dijimos. Bueno, pero si Telmex está detrás de esto, si son empresas hipócritas, le está diciendo hipócrita a su querido don amigo, mister president. ¿Sabes qué? Me recuerda a un amigo bien hipócrita que fue a comer con Mónica Garza y no me invitó. ¡Cham! Oye, este... Y, oye, se habrán bloqueado del Watts. ¿Tú qué serés? Sí, bueno. Ojo, si bloqueas a Slim, o sea, tienes a... En tu Watts tienes a Slim y lo bloqueas, automáticamente te quedas sin línea, sin datos. No creo que sea una buena idea. Vamos a un corte. Vamos a un corte en las rapiditas. No se vayan, que del señor. Aquí hablamos de la realidad, ¿eh? No se creen, estamos en vivo. Gracias. Estamos felices de estar con usted, Salaire. Vamos con la siguiente información. Ante la cancelación de las candidaturas de los aspirantes de Morena, Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, por parte del Tribunal Electoral, el presidente comentó lo siguiente en la mañana. Vamos a verlo. Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia. ¿Qué opinas? Te digo que el PGBV es como mi novio tóxico. ¿Por? Ayer lo quería, hoy lo detesto. O sea, un golpe, un golpe, un golpe, neta, amigo, yo estoy feliz. Un exceso, ¿es en serio? Un exceso, debieron retirarle la candidatura por la presunta violación de alguien, no porque no presentó los gastos de 20 mil pesos. Yo siento que quiere llorar, quiero llorar, quiero llorar. ¿Quién? El presidente, ¿no? No, 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 con el PGBV no me voy a meter en esa bandera, no, ensalado ese. Es que yo estoy muy feliz por lo que pasó, pero sígueme contando. Bueno, López Obrador declaró como antidemocrática la resolución de cancelar las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán. Pues aquí vamos otra vez. Don Amlo. Don Amilito, bebé, a usted nada le parece que no checa, ¿no checas tu Twitter? No lo checa, ayer todos estábamos felices con esa decisión. Dijo que no tenían justificación el cancelar dos candidaturas por catorce mil y diecinueve mil pesos que no se declararon en la pre-campaña y aseguró que de nueva cuenta no se está tomando la voluntad del pueblo. Es lo que digo, Mau, el presi no checa las tendencias en Twitter y por eso cree que el pueblo no está feliz. Y sí, se lo estamos, PGBB. Pero pidió a la gente de estos estados seguir luchando por la democracia sin caer en provocaciones. Aseguró que se aceptará el fallo del tribunal. Eso está bien, eso lo reconozco. ¿Qué ha dicho eso? Está bien. Y que ahora resta suplir candidatos y seguir adelante. Vamos adelante. Yo solo voy a decir una cosa, PGBB rompe el pacto. Completamente de acuerdo, mi querida Marcela, le jugona. Completamente de acuerdo. Ante la cancelación de la candidatura de Félix Alaba Macedonio. Mismo tema, ¿no? Mismo tema, pero esto sí ya se está poniendo como la serie Luis Miguel, ¿eh? El interior de Morena se contempla la posibilidad de que la hija del ex candidato, no se les olvide el nombre, Evelyn Salgado Pineda, sea elegida como candidata en sustitución de su padre. Pobre mujer. ¿Por? Porque pues tener que salir a dar la cara por tu padre, que como bien lo dijiste ayer, como buen toro en la paena, le cortaron las dos orejas, lamentablemente, lamentablemente no al rabo, sí, las criadillas. Las criadillas, pero cocinadas. El plan es que ella gane la candidatura y contrata a su padre como secretario de gobernación, o sea, sería lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Excuse me? Eso es mano negra, trampa, mal de ojo, brujería de las peores. Exacto. El malévolo plan es que pasados un par de años como gobernadora, ella casualmente abandone el puesto porque a lo mejor se asolvió mucho en Acapulco, ¿no? Se quemó la piel de silla, el bikini que traía puesto se quemó, entonces abandona el puesto para dejar al secretario de gobernación, o sea, a su padre en el poder. Salvador Macedonio es como Darth Vader, le va a cortar la mano a la hija y le va a decir, I'm your father. I'm your father. Exactamente, pues en sentido figurativo, así es, no solo va a gobernar su hija un tiempo, si es que gana, si es que gana, habrá que ver si gana, la va a tratar como su muñeco de ventriloco y que se haga lo que el toro quiere, que para mí no es toro, ese toro está ya muerto, castrado, y listo para que lo repartan en carneserías. Gente de Guerrero, le mostremosle al PGBB que no se trata de de poner a otra persona y ya, así como que yo voy a ser alcaldesa pronto, pero necesito su apoyo, Guerrero, no voten por ningún familiar, es que luego va a poner al nieto, va a poner al sobrino, va a poner, ¿qué onda? Eso ha pasado siempre en México. Madrita patriarcado, se les va a caer, se va a caer. Bueno, de aquí llamarse tranquila, es gravísimo que Sagao Macedonio puede utilizar de esta forma a su hija. Este señor es más malo que el Luisito Rey, o sea, es peor que Abraham el de la Biblia, es peor. Y que Darth Vader, bueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué más malo que Abraham? No ves que un ángel, es que, a ver, se nota que no eres creyente. No, soy creyente, muy cristiano, no tanto, pero muy conocido de la Biblia, no tanto, pero explícame. Pues escucha bien, porque así como eres de traidor, que te fuiste a comer con Mónica Garza, si no te portas bien, esto te va a pasar. ¿Qué? Un ángel le dijo a Abraham que matara a su hijo. Está fuerte, ¿no? Que un ángel te diga, eso está fuerte. Sí, pues sí, y ya Abraham lo iba a hacer, pero nomás se detuvo porque le dijeron, estás en cámara escondida, Jerusalén. Y entonces ya, se salvó, se salvó el hijo, pero, pero, gente, cuídense, cuídense, cuídense. Gente guerrero. Gente guerrero, no voten por esa familia, por favor. Pero por Marce sí para alcaldesa. Por mí sí. Bueno, ya está. Vamos, ráfaga. ¿Lo dije bien? Pues mal timing, pero bueno. Bueno, cosas de, ay, papán, platos, hijos, vuelan. ¿Se acuerdan de, ay, papán, platos, hijos, vuelan? ¿Se acuerdan de eso? Qué hermoso. Bueno, el hombre que vemos en pantalla es Juan Carlos Mejía Pedrosa, y era comisario de seguridad pública de Villa Guerrero, Estado de México. Uno de los municipios más golpeados por el crimen organizado. Y como podemos ver, el comisario está inhalando. Lo que parece ser cocaína. O sea, aquí encima se graba. O sea, no es harina para hacer hot cakes. O sea, hasta se me trabó la quijada nada más de ver ese video. Oye, así casual, nomás le faltó hacer un TikTok así de, en mi siguiente tutorial, explico la importancia de volviarse la nariz. Por dentro. Por dentro. Bueno, este cuate era el encargado de la seguridad pública de Villa Guerrero, y lo único que hizo con seguridad fue ponerse hasta el soquito. O sea, ¿qué le pasa? Y qué, o sea, después de inhalar se puso a bailar el gallinazo, ¿o qué? ¿Qué estás diciendo, Marcela? No, me acordé de besar. Bueno, el video se hizo viral, y la presidenta municipal, Delia Nava, decidió destituirlo del cargo por esto, mientras se realizan las investigaciones pertinentes. Pero, si se descubre que tenía razón, y le comparte un poco del, de la grapita, no. Pero, ¿qué investigación tiene que hacer? O sea, o sea, seguro va a decir que fue harina para hacer bolillos. Exacto, para hacer unos hot cakes. Pero, además, yo lo, yo lo que digo, lo digo con todo, con todo, este, con todo cariño, corazón, ¿por qué demonios se graba haciendo esa estupidez? Es lo que te digo, Mau, ya todos quieren ser influencers, y se le hizo fácil hacer un, su videíto, metiéndose perico, y usó los hashtags, ay papaya de Celaya, hashtag, un chacumbión bien loco, hashtag Maradona. O sea, ya, ya todos lo que es un hecho, es que al comisario de Villa Guerrero le gusta dormirse temprano, pero el tabique, oh, que la chica, vamos a un corte. Ni sabe lo que estamos hablando. No se va, ya, no aguanten. No sabe, no estamos hablando. A ver, está fuerte, lo de la ayuda en México, estuvo fuerte, cayó. Está haciendo un close-up, cállate, cállate. Sí se cayó, sí se cayó el cielo, perdón, eh, por un close-up, se cayó el cielo en la Ciudad de México, bueno. Oigan, siguiendo con la comedia, el candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Fuerza por México, Juan Carlos Martínez presentó ante los medios el estúpido. ¿Qué? O sea, ¿cómo? El viejo toco del aplausómetro, pero ahora de estupideces. Termino que acompaña muy bien a la política en México, que tan estúpido es su candidato. No se quede con la duda y meta sus propuestas en el estúpido metro. Mira, me parece raro, pero justo que los candidatos miran así sus capacidades y además sus niveles de estupidez, eso es cierto. El estúpido metro es una página web en la que Juan Carlos Martínez busca evidenciar propuestas absurdas e inverosímiles de sus contrincantes en la campaña por la gubernatura de Querétaro. ¿Cómo cuáles? Ah, pues aún no ha caído la primera, pero si esto se hubiera hecho antes, por ejemplo, la propuesta del bronco de mochar las manos. Oh, caray. ¿Qué nivel de estúpido metro hubiera alcanzado? Bueno, bueno, siento que alto, aunque esa propuesta entusiasmó a muchos, es muy salvaje, y por lo tanto, pues un poco estúpida, ¿no? Ok. Samuel García y sus cobijitas que no quitaban el frío. Subiendo el nivel, se ve, se siente, la estupidez está presente. Anaya y las caguamas. Ese es un nivel altísimo del estúpido metro, el más alto yo creo. No, el señor que se da machincuepas si no resuelve los problemas de la gente. Bueno, llegando a nivel rojo, peligro, 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 peligro. El que se metió en un ataúd porque es un muerto viviente. Se reventó el estúpido metro, la página va a colapsar con ejemplos así. Según el candidato, la idea fue de varios ciudadanos que para evidenciar las declaraciones de los políticos. No, pues el community manager se va a dar, no se va a dar abasto con esta página. Ya ves que Caguachi que quiso proponer que todos tuvieran los ojos azules como él, pues así se, así se va a poner el azul. Pero él no tiene los ojos azules. Yo sí me los puse azules. No, tú tienes ojos azules, los tienes medio verdes. El verde es, pero lo hice por Caguachi. Gracias, Caguachi. No creo. Creí en ti. Ay, 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 payaso chaparro. Me hicieron un zoom in, o sea, una cosa. Me hicieron un zoom in porque siempre me estoy quejando. ¿Por qué reclamas? ¿Por qué es que se va? Se va, se vamos, no vamos a comerciales y el camarógrafo que es el chaparro pone la pared. Se va a un objeto. Se va a un objeto. Cuando estamos aquí súper guapos. Tan guapos los dos. Nada más falta Mónica Garza, pero bueno, X. Voy con la información. Voy con la información. Sí, por favor. Un bombero forestal fue detenido en Jalisco al ser acusado de provocar un incendio dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera, muy cerca del zoológico, esto en Guadalajara, hermoso, lo hizo como venganza al estar inconforme con unas obligaciones que le habían sido asignadas por sus superiores. Este se va directo, así, directo al estupidómetro, pero directo. O sea, como un bombero provocando un incendio. Tal cual, con la película de Backdraft, de incendios, el culpable es el bombero. Bueno. O sea, es como si un policía ayudara a los ladrones a escapar. Ah, no, pero eso. Ya pasó. Es como si una enfermera de vacunas no las aplicara. Ah, también ya pasó, perdón. Es como si un presidente, ya lo tengo, es como si un presidente prometiera cuidar el peso como un perro y el peso se desplomaron los siguientes cuarenta. Ah, no. Ya pasó. Ya pasó. Con don López, con Jolopo. Este, ya pasó. José López. Jolopo José López Portillo. El incendio dañó, escuchen, cuarenta y dos puntos siete hectáreas del bosque y de acuerdo con sus compañeros, el bombero los amenazó con en un incendio previo. Cuando se negó a cumplir con las indicaciones para sofocarlo, asegurando que se arrepentirían. Eso dijo. Eso no es un bombero, eso es un piromaníaco. Justamente. Un terrorista de bosques. Él llamas a mí, pero en malvado. Pero en malo, en mala onda, en mal pedo. Este señor no se le podía encargar ni prender el anafre para la carne asada, ni prender el boiler para meterse a bañar. No, pues es que imagínate, te lo encuentras en una fiesta y le dices, oye, me aprietes el cigarro, corte, ah, tú toda está temada. No, corte, ah, la cuadra se quemó. El acusado fue presentado ante un juez y se le imputan delitos contra el medio ambiente y contra la vida también, ¿no? De muchos animales, yo digo. Oye, pero, bueno, ¿sabes cuál es el colmo de un bombero? ¿Cuál? Que se le quemen los frijoles. Estoy bien. Perdón. Yo no escribí ese chiste. Rápame. Que se queme en WhatsApp. Que se queme en su colonia. Iván, sí, que esté bien quemado por la sociedad. Por, en WhatsApp. No, ya estamos forzando mucho ese chiste que nació muerto, venga ya. No, esto sí no me lo vas a creer. ¿Qué? ¿Qué pasó ahora, Marcelo de Juana? ¿Quién crees que se presentó enfermo a trabajar en plena pandemia? Tundra, que es un desgraciado que ahora está en la otra, en la cámara de acá. No, Tundra está, no, 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 no. ¡Míralo! ¡Está Tundra! ¡Es una estrella, Tundra! Es nuestro camarógrafo de cámara dos. Ah, no, cámara tres. Un aplauso a Tundra. Pero cambian, es a Tundra, es una estrella. Bueno, no, pero a ver, revisando el tema. A ver, no, no, no. ¿Se enfermó alguien importante? Pedito Zola. No, 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 alguien mucho menos simpático. Este, Mónica Garza. Bueno, Pedito Zola, que está en la tele. Hugo López Gatell se presentó enfermo, no seas mamón, Gatell. Me quedé a Cira. Mira, con voz entrecortada y visiblemente afectado por una enfermedad respiratoria, el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, se presentó a la mañanera y al ser cuestionado sobre su tocedera, esto fue lo que mencionó. COVID en febrero, en la tercera semana, cerca del día de mi cumpleaños, y hoy tengo una catarro común. Aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción de la salud, no todo es COVID, también hay otras enfermedades respiratorias, el catarro común es una infección respiratoria, como el nombre lo indica, muy común, está causada por otro virus, un rinovirus, y a todos nos puede dar, ahí oigo algunas toses, y nos puede dar en esta temporada. Generalmente dura ocho a diez días y se quita, se quita por completo. A ver, no digo en serio, pero ¿qué tiene que ver su cumpleaños? ¿Qué tiene que ver su cumpleaños? Estaba sudando. ¿Qué pedo con ese brillo, no? O sea, yo dije... Y se oigo ahí algunas toses, bueno, como lo escucharon, López Gatel asegura que lo que padece es un catarro común, una gripita, y que se encuentra bien. Bien. Y por qué no son cubrebocas. No, pero bien enfermo, ¿eh? Que estás bien. Y de la cabeza, ay Dios, bendiga todas las enfermedades mentales, pero este señor ya es el colmo, por Dios. He llegado a sospechar que Gatel es primo de Bolsonaro, de Pati Navidad, de Miguel Bosé, pues durante su conferencia, en un par de ocasiones, tuvo que detener su discurso por ataques de tos, pero eso sí, en ningún momento, como lo dije anteriormente, se le vio la intención de ponerse el cubrebocas, ni lo usó. O sea, si estás así de enfermo, Gatel, ahí sí falta el trabajo. Aunque tengas gripa. Ahí sí. Pero aunque tengas gripa. No, 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 es que espero por el bien de los reporteros que llevaron desinfectante en aerosol y cada le echaran porque todavía dijo, no, no todo es COVID, ¿eh, amigos? También hay gripa, catarro, influenza, fiebre, amarilla, dengue y chikungunya. Necesito un close-up aquí, por favor. No te hacen caso. Ahí está, mira. Vean, yo traigo esto diario. Estaré bien así, ¿no? Como que... ya está. Eso es... boca. ¿Por qué Gatel no trae esto? No sé. Pues será el sereno, pero nadie se quiere contagiar de algo que venga de Gatel, lo que sea, ¿eh? Cualquier cosa, cualquier cosa que tenga, olvídese del COVID. Amé lo del cumpleaños. ¿Qué tiene que ver? Cercano a mi cumpleaños. ¿Qué tiene que ver? Es como de... pues miren. Sí, exacto, sí, exacto. Quiero un viaje a Oaxaca. Calma, sé tantito. Tiene un viaje a Oaxaca, mira cuánto brillo. Ah, cipolite, bueno. Rafa. Vamos a otra cosa. Debido a los altos índices de piratería y falsificación en México, nuestro país está en la watch list, un listado de vigilancia de propiedad intelectual. ¿Y ese qué? ¿Ese programa qué es? ¿O qué? ¿O qué? ¿También salen en traje de baño y rescatan gente que se mueve en el mar? No, no, no. Ese es Baywatch el que estás diciendo. Guardianes de la Bahía, o sea, que no tiene nada que ver con eso. Ay, perdóname, pero... Que por cierto, muy bonita película, ¿no? Muy agradable la vista. ¿Baywatch? Bueno, te explico. Esto señala que uno de los principales focos del nuevo Tratado de Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, es fortalecer la vigilancia de las fronteras con productos falsificados, claro, entiéndase, piratería. No, ¿cómo? Piratería. No, pues ya valimos más, aquí nos encanta lo falsificado, bolsas Luis, Luis Buitrón, perfumes Carolina Heredia, tenis Mike. Claro, las camisas. Este yo me lo compré en el mercadito, mira. Las camisas Versanches, ¿no? Las Versanches que son tan bonitas. Bueno, se pide sancionar a los involucrados en esos procesos y dicen bien, está comprobado que ocho de cada diez personas en México usan o adquieren productos falsificados. ¿Te gustan mis aretes, Tofany? Muy bonito. Está de guay. Ese traje que traigo aquí, este, ¿te gusta? Es Giorgio Mamani. Bueno, se rió Tundra, ah, no, Chaparro, Tundra y Pau también. Pues porque les pagamos para que se ríe. No. Oye, te quedas muy bonito, me encanta como bueno, y luego, ¿cuál es el problema? Todos somos bien piratería. No, yo lo sé, pero el problema es que los productos falsificados representan un impacto económico de, escuchen, cuarenta y tres mil millones de pesos anuales. ¿Cuánto? Cuarenta y tres mil millones de pesos, no lo puedo repetir porque ya el prompter se fue para arriba. Cuarenta y tres mil millones de pesos anuales. O sea, mira, te pasas, Marisela, te pasas. ¿Quién es Marisela? Que me vendió estos malditos aretes y ¿sabes qué? Yo no sabía que gana más que yo la, o sea, cuarenta y qué. Tres mil, ¿quieres que lo repita otra vez? Sí. Cuarenta y tres mil millones de pesos mexicanos. O sea. Te estoy viendo, Marisela, yo no te voy a pagar nada, estoy ya, está, ráfaga. Tú, perdón, perdón, quiero hacer una pausa. Dime. ¿Tú has usado piratería? No, nunca. Bueno, ahora sí, ya va la ruta ya. Yo todo lo compro en el tianguis de Tepito. Todo esto que ves, producto mexicano, el tianguis de Tepito. Para hacer el suelo. Bueno, 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 bueno. Bueno, luego del altercado del candidato a la alcaldía de Tlalpan, hijo, es que este, es nuestro clientazo, ¿cómo no le preguntamos esas cosas antes de que pasaran? Aquí estuvo Alfredo Adame. Este fin de semana con un automovilista, ¿no? Lo vieron ustedes. Este se disculpó a través de un video, no lo puedo creer, vamos a verlo. Por lo tanto, y por este medio, le pido una disculpa al, al, al dueño del vehículo y a la persona que, con la que tuve el altercado, por, por esta actitud que de verdad no es la que, la que le conviene al partido, y de aquí en adelante me comprometo a que mis reacciones serán positivas, en la política hay que tener la piel gruesa, y hay que tener también la mecha larga. No, 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 no le convierte al partido. Me cae muy bien, perdón. No le conviene al partido, o sea, no a él, al partido, o sea, en cuanto al ser hermoso. En efecto, el candidato pidió perdón por aumentar madres, pero que su reacción fue debido a la furia de sentirse agredido. Pues la fecha corta, bueno, pero se le inventaron la madre con un claxon, con un claxon, cinco veces, ta, 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 punto. Y él se puso 30 veces peor, si no es que más. Es que aparte yo, es que, por ejemplo, siento que Adame sería genial en Acapulco Shore. ¿Cómo? Pues en Acapulco Shore. En Acapulco Shore, y que él se ponga súper borracho, y Mane, y él se peleen, no entiendo. Claro. ¿Has visto? ¿Sabes quién es Mane? Claro que lo he visto. ¿Sabes quién es Mane? Claro que sí, pero el público no, pero bueno, este. La gente sí sabe, Mane, Acapulco Shore. Acapulco Shore, se la pasa chavos jóvenes, ¿no? Ya no de mi edad, se emborrachan, ¿no? Se empedan, no sé qué, y se dicen, y hacen lo que quieran, es un bonito. Ay, sí, que metan al fe, Adame, Acapulco Shore, que favor. Ay, es buenísimo. Pero bueno, el tema es que si le ladra un perro a este hombre en la calle, se regresa a ladrarle, ¡guau, al perro! Igual lo muertes, lo cuentan Jarebe, bueno, claro. Tuvo que ofrecer disculpas a sus compañeros y líderes del partido Redes Sociales Progresistas, al que pertenece, además, de al dueño del vehículo, al que le metó a la madre, como lo vimos claramente. Adame se tiene que tomar un té de tila, un pasiflorine, un churrito, algo que lo calme, porque mira, se me pone como Hulk ahí. Como Hulk. Dijo que sus reacciones futuras no serán iguales. Adame, no manches tu vida. Deja de mentir. Y que su partido, como él busca la unidad de México, y no la desunión y generación de conflictos. Pero, ¿qué generó el conflicto? Pero si Adame es el príncipe de los peleoneros. Y te digo, la princesa mi man, eh, un besito a mi man, eh, mejor que haga un instituto de defensa personal o un coaching de aprenda a mentar madres. Pero si de veras quiere cambiar, que vaya corriendo a neuróticos anónimos, es que yo lo entiendo. Tiene un tema, eh. Don Alfredo, tiene usted un tema aquí, eh, espero que no. Vamos a corte, no se vayan. Regresamos en un momento, porque esto se pone mejor como usted ya lo sabe. Lo que veremos a continuación es un video que se viralizó en redes, y se trata de un distribuidor vial que se está haciendo en Villahermosa, Villahermosa, Tabasco. Vamos a ver el pequeñísimo cálculo. ¿Qué tuvo? Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué pasa. El paje hierro es esta parte que resalta con un amarillo más intenso, entonces ahí se ve la parte, el desfase. O sea que, este muro les quedó en la mitad de la rampa que viene de paje hierro. El video de este fallo insignificante de cuatro metros se viralizó casi de inmediato. Y es que sí, el cuate que lo graba así de, ingeniero Orlando, pues aquí hay un desfase, ¿verdad? El del tramo que viene de allá para acá y del de acá para allá, pues, se corta. Efectivamente, Consuelo Duval, y básicamente cualquiera que sepa de ingeniería se da cuenta de que los planos del distribuidor los hizo un niño de cinco años. ¿De qué? Mira, ya te estaba perdonando lo de Mónica Garza. No, me siento muy afortunada. Muy halagada. Muy halagada. Muy halagada. Me parece a la Consuelo y yo. Y los coches cuando vengan a 60 kilómetros por hora van a salir disparados de Jerónimo. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, negó que hubiera un error en la construcción, que ese desfase está fríamente calculado, es en serio, don Adán, y que es para realizar una salida del distribuidor vial. Es que no puede ser. O sea, una salida. Es una salida, pero al cielo, amigos. Cuando la gente se baja de su coche, vas a decir, ay, San Pedro, ¿cómo te vas? Exacto, llegas directo. Ay, gente, qué oso, México, qué oso. Don Adán Augusto, ¿es en serio? Vamos a las internacionales. Internacionales. Vamos. Ante el incremento histórico en el número de inmigrantes que cruzan diariamente la frontera con Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden inició el plan Operación Sentinela, cuyo objetivo es desmantelar desmantelar a las redes criminales, o sea, entiéndase, polleros. Tan mal está todo, yo no sabía que los pollos tuvieran intenciones de cruzar a la frontera y que fueran criminales, ¿qué tienen que ver? Claro, no, es que los polleros no son como los del pollo río, no, no, Marcelo, los polleros son personas que se dedican a cruzar inmigrantes ilegales a Estados Unidos. ¿Por qué se les llama polleros? No lo sé. Desgraciado, ¿son los que luego te dejan a la gente ahí en medio del desierto? Olvídate a la gente, han dejado niños ahí, los desgraciados. Tristemente, sí, el objetivo de la operación es mapear, o sea, hacer un mapa de las rutas de los polleros en ciudades como Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, que son los principales cruces que tenemos en este país, para el otro lado. Bueno, según es que los tráficantes de drogas están cambiando de giro al tráfico de inmigrantes, ya que las penas en caso de ser capturados son menores y les ganancias similares, o sea, cambiaron un delito por otro, ¿por qué? Porque le sale más barato. Mira, John Biden, me agarras a... ¿Cómo le dijiste? Joe Biden. ¿Bailas? ¿Bailas, Joe Biden? Me agarras a todos estos polleros, pero de ya, ¿eh? Y mételos a una cárcel así chiquita, tipo corral, y ahí los metes, van a pasar así de vestir amarillo, pollo, a naranja, ¿eh? Como Trump. Exacto. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Eso tampoco tenía nada que ver, pero me encanta esa canción. ¿A ti no te gusta esa canción? Me gusta mucho. Vamos a la siguiente nota, ¿te parece? Pues, ok. Bueno, vas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos han publicado una guía actualizada sobre los pasos a seguir para el regreso a la libertad. Ah, mira. Ay, Mau, los gringos ya hablan de libertad y nosotros aquí estamos con que si la tercera ola, que si Gatell está brilloso, que si. Que si llega o no, que si tose, que si no se cubreboca. Que su cumpleaños. Ay, que su cumpleaños. Bueno, así es efectivamente, Marcel, médico especialista en enfermedades infecciosas, Mike Sack, dice que las nuevas reglas que se muestran en la guía son que las personas que ya tengan la vacunación completa en Estados Unidos podrán salir al exterior sin cubrebocas. Ahora, el exterior significa afuera de sus casas. O sea, ¿y aquí podrá ser igual? Cuando tú tengas la otra dosis ya no vas a usar cubrebocas, ¿vas a llegar al canal así bien gatel? No. Cuando yo tenga la segunda dosis voy aquí a estos rurales a todos en la cara. No, 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 mi Marce, no. Hay que seguir con el cubrebocas, ¿no? Pero en Gringolandia podrán salir sin cubrebocas, pero procurando usarlo cuando se esté en exteriores muy concurridos, o sea, no sé, vas a un concierto, un obra de teatro, eventos deportivos, ¿no? A ver, gana tu equipo. Sí, 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 donde haya mucha gente, pero ya podrás ir a caminar sin él. Y las personas no vacunadas deberán usar el cubrebocas en todo momento, eso sí. Pero en cuanto a los lugares cerrados, aún se pide seguir usándolo, vacunados o no. Entiéndase, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si vas en el metro, sorry, todos con cubrebocas, aunque estén vacunados. Pues así que digas cuánta libertad, no, ¿eh? Pero si haces una reunión con pura gente vacunada, ya nadie trae cubrebocas, no más ahí les encargo que al que le toque preparar las cubas, no le mueva con el dedo a la mezclita, ¿eh? Ya son como yo, no, o sea, no, 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 a lo mejor no te da COVID, pero te puedes enfermar ahí. Ya la pasa. Pues es de algo raro ahí como el gatel, ¿no? Te da diarrea o algo. El gatel ahí. Quiero anunciarles que cuando me vacune, mi segunda vacuna, voy a invitar a todos los que ya están vacunados dos veces, o sea, ya, y hacemos un reventón. No, pues vas a ser tú y PGBB, que hagan su buena fiesta, pues, que va a estar buena la peda, ¿eh? Vamos a un corte, ahorita. Regresamos. ¿Vamos a un corte? ¿Es en serio? No se va. Adelante, Fosso, Fosso, adelante. Adelante, regresamos al foro. Cuando una cree que ya la ha visto todo, aparece un baboso y te sorprende. ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí, acaso? ¿O qué pasó? ¿O qué? Podría ser todo el foro, pero no estoy hablando de ustedes. Fíjate bien, Mau, Kevin André McKenzie, originario de, ¿cómo se dice? De Guyana, ¿será? ¿Guyana? Ajá. ¿Dónde está Guyana? En las islas del Caribe. No lo sé, Rick, pues, era falso. Fue aprendido en el aeropuerto de Nueva York cuando se detectó que tenía 35 pájaros pinzones vivos entre su ropa. ¿Qué? Así, así quedaron los policías con cara de guat. Exactamente. ¿Y qué pretendía hacer la nueva versión de los pájaros de Alfred Hitchcock, famosa película que hasta ganó Óscares? Hacer una entrada triunfal como Batman y sus murciélagos así de. Una gusambulina, ser como Blanca Nieves, cantar y platicar con las aves que solo estando drogada lo hubiera hecho. Oye, ahora que lo mencionas, no lo había pensado. De acuerdo con la versión de... Del Guyanés. Ese, estos, es que no, es que la voy a regar. Guyana, Guyana, Guyana. Guyana, Guyana. ¿Guyanes? ¿Está bien? Yo digo que ese lugar no existe. No existe. ¿Qué existe? La Guyana, tal vez. Y todos ahorita anguleando. Estos pájaros son muy cotizados en Nueva York, ya que el canto de estas aves es considerado uno de los más bellos, casi como mi canto, y es un constante ganador de concursos de canto. No sabía que ya había la voz pájaros. Fíjate, vamos a la voz pájaros, así de que cantan, se dan la vuelta. Y ahora el pájaro Guyanés. Ah, ¿viste? Exactamente. Muy bien. Algunos llegan a pagar hasta 10 mil dólares por los pinzones. Muy mal hecho. El traficante de 36 años fue liberado a cambio de una fianza de 25 mil dólares. Bueno, sí entiendo que trajera a los pájaros con él, ¿no? ¿Por? ¿Cómo que por? Sí. Ya lo dice el dicho, más vale pájaro hermano que me agarras desprevenido. No, no es cierto. Qué padre de los 15, es lo que quieres decir. Ya, 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 ráfaga, ya, 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 ya. Bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr, ya habíamos hablado de él, Volodymyr Zelensky aseguró por medio de un comunicado que la zona de Chernobyl se transformará en una zona de exclusión. a una zona de recuperación. O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Un parque de diversiones ahí o qué les pasa? ¿Será que eso tiene recuperación? Las autoridades confirmaron que la zona alrededor de la fallida planta nuclear de Chernobyl, que casi nos lleva al diablo, será transformada en un almacén de desechos radiactivos durante los próximos 100 años. No, pues va a seguir siendo radiactiva la cosa, pero, pues luego, ¿por qué hay pájaros? Digo pájaros, ya, yo ya me quedé con lo del pájaro en la mano de la... Disculpen, ¿por qué? Yo iba a decir, ¿por qué hay pájaros en la mano del Chernobyl? ¿Por qué luego hay perros azules? Perros azules en un almacén le representará al gobierno ucraniano un ahorro de 200 millones de dólares, pues no tendrán que enviar los desechos nucleares de sus cinco plantas de energía a los tiradores de Rusia. No entiendo por qué existe lo nuclear, lo radioactivo. ¿Qué? Eso es malo para la tierra, amigo. Vamos a acabar como Springfield con una esfera alrededor para contener la basura tóxica y luego vamos a explotar. Marce, cálmate, tranquila, Ucrania hace bien tomando estas medidas porque es lo que creo que se debe hacer. Yo no quiero vivir con una máscara que me cubra la cara como en Chernobyl. Pero ya vives así, en México usamos máscara, pero bueno, todo mundo trae máscara en la Ciudad de México. Sí, sí, bueno, ya. Porque el COVID es una cosa muy cierta. Bueno, sí, también en la Ciudad de México ya es bien Chernobyl. Yo sugiero que nos veamos a una... ¡Cállala! No vuelvas a decir chistes de pájaro, hermano, porque luego estoy dando una nota muy seria y bueno, que lo pide el hombre que vemos en pantalla. No, no se llama Maluma, no, 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 se llama Julio Iglesias, se llama Takashi... Takashi... ...Miyahuaga. Takashi Miyakawa. Así está. Takashi Miyakawa. ¿Qué llama Juan Pérez? No, es Takashi... Su historia se ha vuelto viral en las redes sociales. Ah, sí, resulta que por esta razón fue detenido por las autoridades japonesas por andar con 35 mujeres de su país. Tiene que envidiosas las autoridades en Japón que lo detuvieron. No, 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 no. 35 mujeres. No, 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 anduvo, las estafó. Resulta que cada una le daba diferentes obsequios por su cumpleaños. Mira, un gatel. Lo único que quería el desgraciado era recibir un regalo de cumpleaños cada semana. Está bonito, híjole. O sea, qué flojera festejar 36 veces tu cumpleaños en un solo año. Pues, ¿cuántos años ya tiene el señor? 234 acaso estarían muertos. Además de estar todo panzón, de tanto pastel. O sea, no sé si en Japón como de un pastel, pero yo lo sé. Mejor si dichuiste este pásaro en mano. Es un canalla. Además, toda su trampa y estafa juntó 18 mil pesos. Que los regrese y cuando intereses, viejo. ¿Ya nos vamos? ¡Ya nos vamos!